Solicito la renovación de mi licencia para aceptar la declaración de la actividad en ordenamiento de Chihuahua por tiempo indefinido, la cual va a presentar por última vez el día 27 de marzo de 2017. Es por ello que hago la debida solicitud antes de que termine el plazo de los seis meses actualizados para separar la declaración de la actividad. Lo anterior, conjuntamente en los señalados por los artículos 28 de la acción decimón primera, noventa y nueve, ciento uno primer párrafo, y ciento dos todos después del Estado de Chihuahua, así como lo señalaron el sector por el artículo 23 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.